Nosotros estimamos que haya más de 15 mil, por lo menos, migrantes guerrenses que lleguen por carretera. Nosotros estimamos que la cifra supere los 15 mil y esto es un número importante. Nosotros deseamos mandar el mensaje a los paisanos que Guerrero es un estado seguro, que pueden venir sin problema, que se han reforzado las medidas de seguridad para que ellos vengan sin mayor contratiempo. A los paisanos el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración entrega la guía paisano. Bueno, esta guía se actualiza en cada periodo vacacional. Aquí vienen los datos de todas las dependencias de los estados, porque los paisanos regresan a las 32 entidades federativas. Y aquí se proporcionan los datos de cada una de las entidades, incluyendo Guerrero. Y el número telefónico, bueno, pues es el 066, básicamente, donde ellos pueden reportar cualquier queja. Esta guía, el gobierno del estado la está distribuyendo en nuestras dos oficinas que tenemos una en Santana, California, y otra en Chicago, Illinois. Y ahí les estamos diciendo al paisano para que sepan cuáles son sus obligaciones y derechos antes de salir de Estados Unidos, no cuando lleguen a Guerrero. Pero también estamos distribuyéndoles a algunos municipios estas guías para que ellos las distribuyan con los paisanos. El pasado 15 de noviembre echamos a andar con el gobierno federal la puesta en marcha del programa paisano que fue ahí en la zona norte de nuestro estado. Ahí intervienen dependencias federales, dependencias del estado, y en Guerrero, en coordinación con varias corporaciones, por ejemplo, de seguridad, como el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Policía Federal, se están poniendo establecimientos, puntos de revisión y de vigilancia y seguridad, no sólo en tramos carreteros donde confluyen nuestros paisanos, sino también en puntos de ingreso a nuestro estado. Y también básicamente hay en puntos como aeropuertos, en el caso de Acapulco y de Siguatanejo, y también en terminales de autobuses. ¿Anteriormente se instalaban módulos de información en puntos de la actividad? ¿Se instalaron algunos módulos? Todavía, todavía están instalados módulos en Buenavista de Cuellar, porque es el punto de ingreso a la zona norte y a la Tierra Caliente, y están instalados también módulos carreteros en Acapulco. ¿Cuántos? Para la costa chica. Bueno, en todo el estado entiendo que se instalaron alrededor de 10 módulos, por lo menos, para puntos carreteros. Gracias.